Se olvidó de todos mis detalles, de cuando la visitaba en las tardes Se olvidó de aquel ramo de rosas que le regalé Y cómo poder olvidar, si otros besos no saben igual Sus caricias son inigualables, y sus ojos no tienen rival Y cómo poder olvidar, si es la dueña de mi corazón Si yo a ella le entregaba todo, y de repente se olvidó Se olvidó de los bellos momentos, que vivimos yo y ella en recuerdos Todo esto quedó Se olvidó de todos mis detalles, de cuando la visitaba en las tardes Se olvidó de aquel ramo de rosas que le regalé Se olvidó de todos mis besitos, que se moría si no estaba conmigo Se olvidó de aquella serenata que yo le llevé Le valió Se olvidó De su perro fiel Los igualados Se olvidó Se olvidó de los bellos momentos, que vivimos yo y ella en recuerdos Todo esto quedó Se olvidó de todos mis detalles, de cuando la visitaba en las tardes Se olvidó Se olvidó de aquel ramo de rosas que le regalé Se olvidó de todos mis besitos, que se moría si no estaba conmigo Se olvidó de aquella serenata que yo le llevé Se olvidó de todos mis besitos, que se moría si no estaba conmigo Se olvidó Se olvidó Se olvidó De su perro fiel Música Música